Los servicios públicos desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social de nuestro municipio. El gobierno municipal es responsable de garantizar que estos servicios lleguen a todas y cada una de las comunidades de nuestro municipio. El servicio de alumbrado público es una de las principales necesidades en nuestras colonias y en este año, la Dirección de Servicios Públicos Municipales rehabilitó más de 2.448 luminarias, mejorando con ello, de manera sustancial, la red municipal de alumbrado público. 673 trabajos fueron ejecutados para el mantenimiento de parques y jardines públicos. En 47 vialidades del municipio se realizaron 162 servicios de poda de árboles. De la misma manera, se realizaron 216 acciones de mantenimiento en los nueve panteones municipales. Xochitlpec genera alrededor de 23.000 toneladas de basura al año. Por ello, el gobierno municipal trabaja todos los días para garantizar el servicio de recolección de basura en las 14 comunidades del municipio. De manera diaria, 80 toneladas de basura son recolectadas. Como resultado de las mesas de negociación entre pobladores, el gobierno municipal y el gobierno estatal, se determinó realizar el destino final de los desechos municipales en la planta de valoración de residuos que se ubica a un costado de la unidad deportiva Mariano Matamoros. En el mes de julio, el Cabildo Municipal avaló el convenio de colaboración administrativa por el que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos asume el control y funcionamiento de la planta de valorización por un periodo de seis meses con la finalidad de evaluar su desempeño.